Y bueno pues amigos, el día de hoy jueves es día de tianguis, día de plaza de ganado aquí en Ejutla de Crespo. En este día jueves, y bueno pues todos los días jueves son los días de plaza, día de tianguis de animales en el baratillo de Ejutla de Crespo, Oaxaca, México. Aquí podrán encontrar desde lo que son caballos, burros, yeguas, además también algunas yuntas, aquí también lo que son toritos, y bueno pues los becerritos, ahí están los guajolotes de este lado, miren aquí están los pollos, las gallinas, las gallinas ponedoras, una chulada de animales que traen de aquí los pueblos circunvecinos a Ejutla de Crespo. Y bueno pues de este lado también podrán comprar y adquirir tanto animales, y bueno pues de la zona del centro, en lo que es la plaza, lo que es el parque municipal, podrán encontrar el tianguis, donde podrán adquirir desde productos, verduras, frutas, todo tipo de... ¡Mira! 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 La ciudad de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La auténtica, tan hepática, señora como señor, apoya en la desintoxicación de la sangre. Mejora la digestión y favorece el problema del hígado, pero hay que tomarla todos los días. Sus riñones de la madera, ya que oigan bien, cuantas y tantas personas, señora como señor, en la casa, porque indecíadamente, ya no pueden andar, les duele la locura, las arden los pies, no hay mal que oír, la boca es una marca, la boca es una, señora señora, murió federal de ella, pobrecita señora, y ya decidieron que no me colade, y a mí no se puede pasar, a mí no se puede estar. A mí no se puede pasar, a mí no se puede pasar, a mí no se puede pasar, a mí no se puede pasar. La ciudad de México ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no.